Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en Somos Cacahuates Y bueno, ya vieron el video de Jorge Perdonen que estamos aquí super sudados, super cansados Pero miren, estamos con toda la actitud para grabar un nuevo video aquí en el canal Y Negadín, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, chau, le traigo nada más y nada menos que Historias reales de... Así es, vamos a contar anécdotas que nos haya pasado en nuestras vidas Que son reales, chau, no vamos a inventar nada A cada uno de nosotros nos ha pasado algo terrorífico Algo paranormal en nuestras vidas Y el día de hoy lo vamos a contar por primera vez en el canal A ver qué tal les parece, díganlo ahí bajo la calle en los comentarios Qué historia de terror les pareció mejor Y para eso tenemos un cafecito, mira, un cafecito Unas tacitas que vamos, Negadín, a ver Échame, échame un poquito por acá, yo lo voy a repartir Para contar las historias de terror, esto no puede faltar Esto no puede faltar, el café para inspiración Esto es un clásico, Negadín Hoy te hace mucho frío y pues bueno, una taza de café Cae super, super bien Y unas conchitas Con chunistein Con chunistein Ahí está mi mantecadure, si no le estoy mechando Un cafecito caliente Y con una buena historia de terror, dime si sí o no Papá, pero vamos a ver quién va a empezar, yo creo que vamos a empezar con la tía La tía Tebea, acaba de decirnos que tiene una historia real que está muy muy chingona Así que, ahí van a decir qué historia les pareció más terrorífica o qué historia Pues le creyeron más, o sea que de verdad dicen, no pues esta me pareció que me asustó un poco más Pues bueno Negadín, ahí vamos a, acá hay quien agarra una tacita de café, venga chavos Chavos vénganse Pancito, quieren pancito, alguien quieren pancito, cinco barras Un pancito y a mí Travieso, travieso Arce Tienen travieso Arce Me han pasado muchas cosas Muchas gracias Se van a cagar con esas pinches historias que les traigo Bueno, vamos a empezar con la tía Tebea, tía Tebea Mi café, traigan, pero yo tengo que tener así Uy, te digo Bueno, tía, usted dice que tiene una historia de terror muy buena, muy increíble para la audiencia Entonces, qué le parece si nos cuenta y a ver qué tal Bienvenido a Somos Cacahuate Terror Yo soy Juan Ramón Saiz y esto es La Mano Peluda Bueno chicos, vamos a contar una cosa que me pasó a mí en la vida, en la vida real Ah, ah, ah Pues no, miren, tendría yo como 10, 12 años Cuando a mí y mi mamá me mandaron a comprar a la tienda En aquellos tiempos, este, era pequeñuelo Bueno, la pequeñuela ¿Qué? Bueno, y este, me mandaron a comprar a la tienda y en esa vez hubo un apagón En ese apagón, este, la tienda queda a la vuelta de la iglesia Dicen que en esa iglesia, antes de que la construyan, espantaban Dicen que salía una mujer vestida de blanco cargando un bebé Están espantando, están espantando Bueno, y este, y salía una mujer vestida de blanco cargando a una niña Y que se aparecía un perro negro y que también de ahí, en la cruz, porque había una cruz afuera Como de las cruces de la Santa Inquisición Y ahí se desaparecía la mujer y el perro negro Bueno, me mandaron a comprar unas velas, porque la verdad, este, la pérdida de luz Me mandaron a comprar velas y entonces yo iba caminando Y contra esquina de al dar la vuelta, este, estaba rezando una señora Y como que rezaban sus hijos también, casi estábamos de la misma edad Me voy a la tienda, voy a comprar las velitas que me mandó a comprar mi mamá Cuando yo regreso, en esa misma contra esquina donde estaban rezando, ya no estaban rezando Se me apareció un bulto, un bulto con una gabardina Una garbardina, garbardina Y era un sombrero Yo al voltear, lo miro el bulto, pero quedé así Me dio mucho miedo, pero a la vez, este, también me animó a caminar Pero no, no, ni se miraba alguna cara y todo Sino lo único que pude ver de reflejo en de los ojos Fue los ojos rojos, rojos Y con la gabardina que lo tenía así, como estilo película, pues, de esas de terror Y estaba así el sombrero Y hacían Y los ojos parecían que el hombro iba a botar Y lo único que dije, ay, padre celestial, perdóname Y te digo, pues, me causó mucho miedo Me voy corriendo a mi casa Yo estaba ocho y después Y llego a mi casa y dice, mamá, ¿qué te pasó? Le digo, ay, mami, es que ya había una cosa así que me hacía Ya viste por andar con tus groserías y ser mal creado Dice, vas a comer el diablo Y ahora te comen todos los hombres Ahora me comen todos los diablos Los diablos Jorgeis ha aventado una historia de terror muy buena Vamos a ver, Jorgeis, cuéntanos su anécdota Esta historia se llama el meco No, neta, el meco me tiran en el pecho No, ya Yo trabajé hace tiempo Bueno, no trabajé Estuve de servicio voluntario Entonces llegaba yo a... Voluntariado de algo Llegaba yo a un hospital No voy a decir cuál A dar servicio voluntario Como auxiliar de camillero Me estaban enseñando Entonces, eh... Bueno, vos, ¿me vas a dejar contar o lo vas a contar tú? Como que no se sabe la historia, güey, porque solo... No, porque yo también No sé, es que le están haciendo Yo también Yo llegué de voluntario En el hospital Dejes ya Yo fui a ese hospital A aprender, este, pues, para hacer camillero Porque según iban a salir plazas Pues para eso Pero una vez tenía yo que saber Entonces estaba yo dando mi servicio gratis Con la esperanza de que algún día me fueran a llamar Para que yo, pues, yo ocupara un puestecito por ahí Pero una vez llegó un señor Que le picó una araña en el pecho Entonces este señor tenía en el pecho así Venas, como de las películas Venas así como de tipo Iron Man, así con venas Cuando se está enfermando Pero entró caminando Entró caminando el señor Al segundo día El señor ya no caminaba Ni hablaba Lo estaban aspirando Le metían un tubo en la boca Y se lo quitaban Y quedaba haciendo Y recuerdo que como a las 3 de la mañana Te daban chance de ir a dormir un ratito Pero yo no dormía Porque no me agarraba el sueño en el hospital Y estaba yo recostado únicamente En unos pasillos oscuros Y recuerdo que llega una enfermera Y se asoma una enfermera En una mala silueta Y yo me levanté Me senté en la oscuridad Y me hace ya que yo fuera Voy Sí, era una enfermera Y me pregunta que si ya sabía yo mover pacientes Y le digo Que sí Y voy y me lleva Entonces ven Y era justamente el señor Que le había picado La araña en el pecho Y empiezo a jalar el tanque de oxígeno El desconecto Todo pues Lo que tenía que desconectar Y ahí voy a conectar El tanque de oxígeno portátil Y en eso llega el jefe de camilleros Y me regaña Y me dice No, no, tú no lo puedes hacer Todavía estás aprendiendo Pero yo sé que estaba haciendo las cosas bien Él llega Lo desconecta por completo Y me dice Llévatelo al área A un área más Más restringida Y le digo ¿Y el oxígeno? Ahorita lo llevo Yo sabía que él necesitaba del oxígeno Entonces me voy Coloco al señor En el área que me mandaron Y el señor empieza a temblar A hacer así Y yo lo sujeté Y le decía Le empecé a hablar Tranquilo Ya van a venir Ahorita lo van a atender Y salgo a asomarme Y el señor no me da El jefe de camilleros No venía con el oxígeno Y en eso regreso Y lo vuelvo a sujetar Y nada más Se estiró Se estiró Así Quedó frío Tieso O sea, se murió el señor Y yo tenía un cubrebocas Y entra otro camillero Y lo volteo a ver Y le digo Ya se murió Y lo llegan a tocar Y ya está Sí, ya está bien frío Porque el frío Corre rapidísimo en el cuerpo En cuanto mueres Para no hacer rata larga Entran los familiares Y me preguntan ¿Cómo está? Y pensaban que era yo doctor Porque andaba de blanco Y yo lo único que podía hacer Sacar a la gente de ahí Y pues salí Y ya empecé a escuchar Los gritos De que les dijeron que murió Y llegan Y lo empiezan a amortajar ¿No? Que los empiezan a limpiar Y no sé Hola Hola Hay muchos zapos Hay un zapo de atrás Me mandan a traer una camilla Justamente a un lugar Donde me habían dicho Porque yo estaba empezando Que no fuera solo Pero no había nadie más Así que me mandan a un Al descanso Un cuarto Sí, un cuarto Se llama descanso Frío Hoy es un pasillo oscuro Oscuro, oscuro, oscuro Entro, me dan la llave Abro, entro Y están todas las camas Así, mira Todas las camas De donde colocan a los muertos Y se ve dentro De todas las camas En medio Un bulto Como si alguien Un muerto Como si te hubiera acostado a alguien Fue la peor sensación de mi vida Te lo juro La peor sensación de mi vida Saco una camilla Rapidísimo La tienes que sacar Y tienes que regresar A ponerle llave a la puerta O sea, es tener huevos De verdad Cierro rapidísimo Le pongo llave Y me voy Voy saliendo Y me dice una enfermera Que esa no Que esa no servía Que porque no tenía No sé qué madre Tuve que regresar Regreso otra vez Vuelvo a quitar llave Meto Y ya no veo el bulto Ya no estaba el bulto De la camilla Que yo había visto Que había bulto No sé si mi imaginación Lo creó No sé Pero yo miré clarito Un bulto dentro De todas las camillas Y lo meto Y puta Que era yo a salir corriendo Te lo juro Y vuelvo a sacar otra camilla Y eso sí Me salgo Vuelvo a poner llave Y me voy corriendo Con la camilla Son unas camillas grandes De fierro pesa Y la entrego Y me mandan A que yo la vaya a limpiar Con una franela allá afuera Que porque estaba así Pero ya no hice caso Ya dije que ya no Porque ya me había dado miedo Y ya mandan A otro camillero A que la limpiara Porque yo ya la había sacado Y esa fue mi historia Creo que es la historia Que más El caso que más me ha dado miedo Órale Fue buena Fue buena Fue buena Fue buena Una vez Mi abuelito Simón Me agarró en un corralón Y me dijo Hijo bájate el pantalón Y yo tenía mi pantalón Y abajo tenía un calzón Bueno amigos La historia que voy a contar Me consta Me consta Porque lo viví con Falconi Esto fue en la temporada Cuando pues mi abuelo Estaba recién fallecido Un día Con Falconi Falconi en ese tiempo Le gustaba irse mucho De fiesta en las noches Y estamos Su cuarto precisamente Está en un pasillo En un pasillo así Hasta el final Su cuarto está hasta el final En un rincón Y no sé por qué Ese cuarto Donde él vivía antes Este como que se siente Una vibra Pesada O sea si se siente Algo feo No sé Y nunca me latía su cuarto Pero pues como yo nunca La verdad soy creyente De que espanta Y esas cosas No creo para nada Pero si lo respeto Entonces esa noche Me acuerdo que Falconi Me dijo Oye güey Este vamos al antro Entonces la verdad Yo no soy de antro Casi no me gustan Entonces le dijo No Yo me quedo aquí A ver películas En tu cuarto Y te espero Le digo Seguro Si le digo No importa Entonces Falconi Esa noche Pues se cambió Se echó su bañito Y me acuerdo Y me acuerdo que se fue Y eran como las 10 de la noche Salió Y pues este La puerta pues nunca La cerrábamos En su cuarto Nada más la dejaba Como entreabierta ¿No? Porque pues él iba a entrar Este Yo como a las 2 de la mañana Me imagino Y llegó la hora En que me Pues me dormí Eran como las 11 y media de la noche Me dormí En eso este Pues obviamente Pasó el tiempo Mucho mucho más tarde Y pues obviamente Yo siempre duermo Lo que es a la orilla De la cama Nunca duermo Ni en medio Siempre duermo En la orillita Aunque tenga gran espacio Siempre duermo En la orilla de la cama Y pues duermo De lado siempre Entonces yo estaba durmiendo Y en eso Sentí que la puerta Se abrió Lentamente La puerta siempre hace río Se abrió Y dije Entre que ya estás Un poco Despierto Ajá Me he adormitado Dije Este Es Falcone O sea En mi mente Dije es Falcone Pero no me Mis ojos estaban Entreabiertos Y no volteé En eso Del otro lado De la cama Donde estaba el espacio Sentí que El colchón se sumió O sea Como cuando alguien Se sienta ¿No? Del otro lado Y dije Pues es Falcone O sea Ya mi mente Ya llegó Ya vino del antro Se sentó Y ahora Y como vi Que no me dijo Ya llegué Ni nada Le dije Falcone Le dije Pero así Entre Casi dormido Le dije Falcone ¿Ya llegaste? O sea Y en silencio Y le digo Falcone Y en eso Lo que sentí Que estaba sumido Del otro lado El colchón Se levanta O sea Se levanta Sinceramente Se levantó Y la puerta Se abrió Otra vez Otro poquito Y no Y no Ni siquiera Ni siquiera Volteé Por curiosidad O sea Yo mi mente Pensé Que era Falcone Y estaba yo En eso Ya abrí los ojos Porque me entró Y dije Este güey Fue al baño Lo voy a esperar Ya me quedé despierto Y quedé ahí Pasó como Sin mentir Que como unos Diez minutos Dije Pues Este güey Que pedo Y ahora Ya me entró La curiosidad Pues ahí Ya desperté Y me levanté De la cama Y dije Este güey No viene Entonces agarré Me puse mis chanclas Abrí la puerta Y me fui a la sala O sea Tuve que pasar Todo ese pasillo Para llegar a la sala Y en la sala Pues obviamente Estaba la foto De mi abuelo Las flores No Hacían los rezos Y pasando la sala Este el baño Pasé ahí Y abrí el baño Y no había Nadie en el baño Nadie Nadie Y ya después Eran como las 6 de la mañana Y ya sentí Que abrieron la puerta Pero ya Más fuerte Ajá Y ya O sea Ahí si volteé Inmediatamente Y ya vi que era Falcone Ya se lo encontré El otro día Y me dijo No mames ¿Sabes qué? Te voy a decir sinceramente En este cuarto Especial Espantan Me dice O sea El wey no me dijo nada Es la única La única experiencia Que tengo Que si de verdad Sentí que alguien Se sentó al lado De mi cama Me espantaron Espero les haya gustado Adeloyos hermano Bueno amigos Nos vamos Con la última historia De terror Y para eso Lo va a contar Cracao Tenía yo como 11 años Creo Ya te recuerdo Que los lunes En Discovery Pasaba una Que se llamaba Lunes de Enigma Y yo siempre Fanatiquísimo De esa madre Y un día En mi casa Todos me dejaron Solito Como siempre Me dejaban Se fueron todos Y yo quedé en mi casa Solito Y este Llegó un punto Que llegaron Todos Pero se quedaron Todos afuera En el patio De mi casa Y yo estaba Hasta allá adentro Y de repente Yo dormía Con mis papás En su cuarto De mis papás Y este Y al lado Estaba el cuarto De mi hermano Y mi hermano Tenía una hijita Y este Que siempre Ella andaba Chingando a la madre Llegó El punto Que Yo empezaba A ver Que alguien Se asomaba Del cuarto De mi hermano Y yo ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya me quedé Así pensando ¿Por qué? Y lo quedaba Yo viendo Y del cuarto De mi hermano Se asomó Una niña Una niñita Así chiquita Con colita Me acuerdo Perfecto Salió Y se asomaba Pero no me volteaba A ver a mí Volteaba hacia afuera Y yo ¿Qué feo? Pero ya llegó Un punto Que me entró Un miedo Pero un miedo feo Dije yo Chale Voy a ir a Voy a ver Si no es esta Mi sobrinita Ay el caso Que me fui Y me asomé Y me dio un miedo Pero un miedo Así que enorme Y que abro la cortina Porque era una cortina Que se ponía En el cuarto De mi hermano Con el mío Y había un puto Ropero atravesado O sea nadie Se podía asomar En esa madre Ahí me dio un miedo Y salí corriendo Allá afuera Y le preguntó Pero dentro de mí Decía yo No a lo mejor Yo lo estoy imaginando Si se estaba asomando Ahí Y le dije Está ahí la Vanessa Y me dice mi hermano No güey Aquí está sentado No estaba allá Adentro aquel ratito No dice Ni se ha movido La Vanessa Y entonces ¿Quién es la niña Que estaba allá? Dice mi mamá Y mi papá Que puñalame Puedo hasta ver ¿Sabes de qué color? Y ahí sí me creyeron Que era Verdad que sí Y ahorita Me llego a enterar Hace como tres días Que ahí en mi casa Al lado Como antes En aquellos tiempos Se murió una niña Y que lo enterraron Allí en su patio Y supuestamente Por eso Aparece ahí en mi casa En la casa al lado Y en la otra casa Segunda Aparece una niña Y a la verga Ya me tocó Ver esa pinche puta De mierda Amigos Hemos llegado Al final de este video Si te gustó No te olvides Compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den Las notificaciones A tiempo De los videos Que estemos subiendo Aquí en Somos Cacahuate Es todo por hoy amigo Yo soy Winwicho Y soy el Nuevado Y todo el crew Yeah